El Obispo de Cesano visitó la Capilla Santo Domingo de Uxmán en Belén Rivas para otorgar el sacramento de la confirmación a jóvenes y adultos de esta comunidad. Monseñor Jorge recordó que la oración debe ser indispensable en nuestras vidas y que no debemos tener miedo de hablar con Dios. Un niño, un sacerdote que no reza, entonces se cae, se seca, no da frutos, no produce nada bueno. Tenemos que rezar para que den frutos tu vida, tu familia, tu matrimonio, tus hijos, para que den buenos frutos. Entonces la oración, entonces ahí tenemos que tomar la oración, si no estamos rezando, y es fácil rezar, ponerse a hablar con Dios, con la Biblia o si no tenemos la Biblia, con el Rosario o si no hablar, hablar con el Señor es un diálogo, una plática con el Señor y podemos platicar, todos podemos platicar. Al finalizar su reflexión, invocó la presencia del Espíritu Santo para otorgar los dones del Espíritu en el sacramento. Con cámara de Fernando Rivas, para Panorama Cristo TV, José Carlos Martínez.